Gracias Gustavo y estoy desde la Basílica de la Virgen de Los Ángeles en la provincia de Cartago, Costa Rica donde miles de personas han llegado caminando de rodillas de diferentes formas para rendirle homenaje a la Virgen de Los Ángeles la patrona de la Iglesia Católica de Costa Rica que se apareció un 2 de agosto de 1635 aquí en este mismo lugar desde el que nos encontramos en este contacto informativo veamos ahora parte de estas historias de fe de personas que han venido a rendirle homenaje a la patrona de Costa Rica pero más que todo vengo a darle gracias porque bueno los que somos de Cartago siempre hemos confiado en la Virgen y ella ha sido siempre todo lo que es, ella ha estado al frente de todo entonces todo lo que yo hago es por ella y entonces eso es lo que vengo a agradecerle que por la fe que tengo en ella es lo que me mueve uno viene aquí digamos como hoy y uno sabe que muchos ciudadanos nicaragüenses están acompañándonos en estas romerías no solamente son costarricenses, aquí posiblemente si uno se pusiera a investigar se encontraría con nacionalidades diferentes porque la fe realmente no tiene nacionalidad ni tiene nada de eso ver madres sufriendo por sus hijos que los matan es muy duro ver aquel tumulto de gente que se empujan ver armas que nosotros nunca hemos visto es duro ver todo eso no, es muy duro y de verdad que aquí a la Virgencita uno le pide por ellos, pide uno por la salud y por otros países que también están con problemas digamos con mucha agua que llueve o como otros países que he visto de volcanes yo creo que estamos en un mundo como que se mueve mucho no, yo otras veces he venido, siempre he sido creyente de la Virgen de Los Ángeles esta ocasión vine a pedirle porque el viernes me tienen que operar la rodilla y venimos a pedirle a ella y una vez que nos recuperemos volvemos a venir bueno definitivamente son historias muy conmovedoras y que vienen desde un lugar muy profundo del corazón de todos estos seguidores de la Virgen de Los Ángeles recuerden que pueden venir aquí hasta el 2 de agosto pero si van a venir tomar todas las previsiones en el aspecto físico prepararse de forma con calzado deportivo y tomar todas las previsiones del caso para que ese trayecto de más de 20 kilómetros lo puedan completar de forma exitosa volvemos al estudio principal con más información Gracias por ver el video